Si yo tenía, ponerle 12 años, y me acuerdo que nosotros vivíamos con mi viejo y con mis hermanos nos tumbábamos para dormir con él. Y una noche que me tocaba a mí dormir con él, la chica que trabajaba en casa toca la puerta, señor, lo buscan abajo. Era raro, 3 de la mañana, yo me acuerdo que me desperté. Y papá se levantó y dijo, bueno, a ver quién es. Y no volvió. Después nos enteramos, por alguien que lo vio abajo, no sé si un sereno, quién lo vio, que bajó, como a abrir, y lo agarraron, literalmente en un falcon verde. Se lo llevaron, en los simbólicos falcon verdes. Y desapareció, no tuvimos más noticias. Me acuerdo como si fuera hoy, que el día siguiente, la tarde, no sé si la tarde siguiente o la posterior, vino como un montón de gente a casa que yo sentía que como que nos daban el pésame. Bueno, una situación, obviamente a los 12 uno entiende todo ya. Y como que sentí que perdía a mi papá en esa situación, donde nadie te cuenta, como que te quieren preservar a los chicos, ¿viste? Pero uno, a esa edad, capta. Y ya yo había escuchado, ya se había hablado de gente desaparecida, ya se empezaba a escuchar. En mi casa había mucha política, mi viejo era dirigente del MIT, de toda la vida. Mi viejo era íntimo del cura Mujica también. Entonces, lo casó a mis viejos y nos bautizó a nosotros. Fanático de Racing era, como papá. Y me acuerdo que mi tío, Augusto, que era actor, me dijo, bueno, quédese tranquilo, yo me voy a ocupar. Y empezaron a pasar los días. Pasaba un día, y papá, y papá, y pasaba otro día. Y como que... Viste cuando te das cuenta que no te quieren decir algo, que ya es muy obvio. Estaba mi abuela, creo que mi abuela vino a vivir con nosotros. Estaba mi mamá muy presente también. Y como si te dijera la semana o diez días, mi viejo era presidente de Racing. Entonces, y lo que suponemos que pasó, es que jugaba Racing River. Había un partido muy visible esos días. Muy... Y fue toda una noticia de el presidente de Racing no fue a la cancha. Y ahí se empezó a armar toda una noticia de dónde está el presidente de Racing. Después, por supuesto, con el tiempo, me explicaron, lo vi. Claro, por la parte deportiva, apareció la desaparición del presidente de Racing. Y entonces se hizo público de que el presidente de Reden Club de Futuro había desaparecido. Y todo el supuesto, la suposición de mi viejo después, o lo que en su momento me explicó mucho mi tío, Augusto, que se ocupó mucho, es que, claro, que de hacerse público por un tema distinto a la política, eso le salvó la vida. Se cree, porque nunca se supo, porque lo llevaron, después nos contó él, mucho tiempo después, que lo llevaron vendado, que estuvo, cree que estuvo en el llamado Pozo de Banfield, que era uno de los centros de detención. Para mí es una historia, una vivencia que me dejó muy marcado. porque mi familia, nosotros tuvimos la suerte, no sé si decirlo suerte, porque la situación fue horrible también, de que la visibilidad de mi viejo, pospresidente del fútbol, le salvara la vida. Hay muchos otros que no tuvieron esa suerte. Y hoy se lamentan. Yo el tema también lo viví con mi mamá. Mi mamá estaba casada con Emilio Alfaro, que era parte de un grupo de actores muy perseguidos en ese momento, que no podían trabajar. Él venía del llamado Clan Stiebel, muy prestigioso, y ninguno podía trabajar en la Argentina. Con lo cual también viví desde mi casa, desde casa con mi mamá, el, digamos, la dureza de esos años. Así que, nada, fue una experiencia que a mí me marcó. Me marcó y me hizo entender más lo que fueron esos años durísimos para la Argentina.